Tras la carencia de personal de servicios, padres de familia y de alumnos del Colegio Nacional San Juan realizaron trabajos de limpieza en las distintas aulas de este centro emblemático, el cual posee 168 años de fundación. La directora de esta institución, Fátima Acevedo, agregó que no les quedó otra solución que pedir el apoyo a los padres de familia tanto para la limpieza de pisos como para la instalación del mobiliario. Nos exige a todo el mundo que el colegio esté en condiciones óptimas para el inicio de las clases, pero esto se ve afectado debido a problemas administrativos. Desde el 2019 no se atienden tres plazas administrativas, dos de ellas de servicio y un oficinista, y también el 2020 es otro personal de servicio también, entonces nos faltan tres personales de servicio y de limpieza. Los padres de familia están actualmente apoyando la limpieza en las aulas, se están retirando mobiliario deteriorado y antiguo para poder hacer la limpieza de las paredes, de las ventanas y de los pisos, y luego van a colocar el mobiliario que se ha pedido a través de cinco años de gestión. La directora señaló que si bien se realizan las labores de limpieza en las aulas, falta dar mantenimiento en los laboratorios, talleres, gimnasios, entre otras áreas. Agregó que a la fecha no les llega el presupuesto de mantenimiento, por lo que no pueden realizar el pintado de las paredes de esta institución e instalación de los protocolos de bioseguridad. Tras esta realidad, las clases programadas para iniciar el 14 de marzo se han postergado para el 28. Son 2.300 alumnos con que cuenta esta institución, sin embargo, por pandemia solo estará a mitad de aforo. Como vamos a estar a mitad de aforo, sí nos va a alcanzar el mobiliario, pero en caso de ser una total presencialidad, ahí sí nos estaría faltando mobiliario. Como ustedes ven, nosotros todavía no nos llega el dinero de mantenimiento, no tenemos para pintar las aulas, hay muchas cosas que necesitamos ahora en la semipresencialidad, necesitamos que las clases sean de repente transmitidas por Zoom o por MIR para el 50% del estudiantado que no va a poder asistir a clases por cuestión de aforo. Este colegio de varones no cuenta con internet, a pesar de poseer una moderna infraestructura. Acevedo agregó que los directivos de los colegios estatales saldrán este jueves a protestar a la plaza de armas, tras esta crisis que presentan sus instituciones y la exigencia del Ministerio de Educación.